Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de CISAR. Nos encontramos viendo los listbox y en el vídeo anterior comenzamos a crear nuestro primer listbox y lo dejamos a medias. Así que en este vídeo continuaremos con ello. ¿Y en qué punto nos encontrábamos? Pues habíamos creado la interfaz gráfica, el contenedor, la ventana principal. Habíamos dividido esta ventana principal en dos filas, es decir, la row 0 y la row 1, aunque la row 1 ni siquiera todavía nos hemos puesto con ella. Dentro de la row 0 lo que pretendo es meter un listbox, que es lo que está coloreado de amarillo-anaranjado. Ese listbox, esa lista, va a tener cuatro elementos. Como podéis ver, en principio, luego podemos añadir o quitar. Y esos elementos no son ni más ni menos que una lista de CISAR. Esto es un list de CISAR. Y lo que estamos metiendo aquí, en estos elementos de la lista de CISAR, son objetos de tipo población, que creamos una clase propia para construir este tipo de objetos, para hacer una interfaz gráfica que muestre una comparativa de temperaturas entre diferentes poblaciones. Lo último que hicimos en el vídeo anterior fue decirle a nuestra aplicación que el listbox, que tenemos definido en el código SAML, toma la información de su interior de la lista que tenemos en CISAR. Y a partir de ahí, continuamos. Bueno, ¿cómo le decimos a nuestra aplicación qué información va en el primer column, en el segundo column, etcétera? Bien, pues después de haber hecho en el código SAML la definición de los grid columns, pues a continuación, hacemos lo siguiente. creamos objetos de tipo textblock, es decir, textblock, bloques de texto, textblock. Y aquí le especificamos este primer bloque de texto en qué columna va. Y para hacer esto le decimos grid.column. Y le indicamos que va en la primera. Recordad que esto siempre empieza a enumerarlo desde cero, tanto las filas como las columnas. Esta correspondería a la columna cero. Bueno, pues en esa primera columna, que es la cero, ¿qué es lo que va? Es aquí donde hacemos el binding. Y yo lo que pretendo meter aquí, pues es la primera población con su temperatura, la segunda población y su temperatura. Así que aquí le decimos que este text lo que hace es un binding, abrimos llaves, binding. ¿Con qué? Pues con población 1. Y aquí pues cerramos la etiqueta textblock. Para que nadie se pierda, lo que acabamos de hacer es decirle que, ojo, que esto es la primera columna, la segunda columna, la tercera columna y la cuarta columna. Pues que en la columna cero, ¿qué va? El nombre de la primera población. Ahora nos falta decirle que en la segunda columna va la temperatura de la primera población. En la tercera columna, el nombre de la segunda población. Y en la cuarta columna, la temperatura de la segunda población. Como todo esto va a ser bastante parecido, lo que voy a hacer va a ser copiar esta instrucción. La pego para la temperatura de la población 1, para el nombre de la población 2 y para la temperatura de la población 2. Y ahora lo único que hacemos aquí es cambiar el indicador de columnas para indicarle en qué columna va cada elemento. Y el binding, porque claro, esto ahora tiene que hacer un binding con temperatura 1. Temperatura 1. Esto tiene que hacer un binding con población 2. Y esto tiene que hacer un binding con temperatura 2. Recordar, voy al código C Sharp, que estamos constantemente manejando las propiedades de los objetos de tipo poblaciones, que previamente hemos insertado en la lista que le hemos dicho que va dentro de la lista de poblaciones. Bueno, pues a pesar de que todavía no he acabado todo lo que quiero hacer, yo creo que es el momento de guardar cambios e ir viendo qué es lo que hemos hecho. Así que iniciamos la aplicación y vamos a ver cómo efectivamente... Pues aquí está. ¿Qué es lo que tenemos? Recapitulemos. Bueno, pues tenemos dos rows. Este y este de aquí abajo. Bien, este sería el row 0 y este sería el row 1, que todavía no nos hemos puesto con él. Ahora cuando metamos aquí algo, un botón en concreto, veremos cómo cambia la cosa. Bien, ¿qué tenemos dentro del row 0? Pues aquí tenemos nuestra lista. ¿Esto qué es? Esto es el listbox. Es decir, aquí tenemos nuestro listbox, que hemos definido en el código XAML. ¿Y qué es lo que hay dentro del listbox? Pues dentro del listbox lo que hay es una lista, una list que hemos definido en C Sharp. Y dentro de esta listbox la hemos dividido en cuatro columnas. Esta, que es la columna 0. Aquí empieza a haber más líneas y más flechas que en una película de indios, ¿no? Pero bueno. Esta sería la 1, la columna 1. Esta sería la 2. Y esta sería la columna 3. Y le hemos especificado, que es lo último que hemos hecho, qué debe de ubicar dentro de la columna 0, que es población 1, qué debe ubicar temperatura 1, población 2, temperatura 2. Y así con cada uno de los elementos de la lista. Cada vez que va a incluir un elemento nuevo de lista, resetea población 1. Lo digo porque en este caso, para el segundo elemento de lista, población 1 es Valencia, temperatura 1 es 19, población 2 es Alicante, temperatura 2 es 20, y así con el resto. Esto es lo que hemos hecho. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues incluir un botón, un gran botón, en la zona inferior, para que en el futuro, pulsando sobre él, me dé información adicional de los listbox. Los listbox, una de las características que tienen, importante, es que se pueden seleccionar los elementos, que es de lo que se trata. Tenemos una interfaz gráfica con una lista, y tú puedes seleccionar elementos de esa lista. Agregando una propiedad que no hemos especificado en este caso, permitiría incluso hacer una selección múltiple. Eso si queréis, lo vemos un poco más adelante, ¿no? Sería muy fácil. Pero esto es lo que permite, seleccionar un elemento. Entonces yo lo que pretendo es seleccionar un elemento de la lista, y al pulsar el botón que tenemos en la zona inferior, pues que nos dé información de esa lista. La misma información que estamos viendo. Simplemente es para practicar un poco con eventos, ¿no? Y también pretendo que al hacer clic sobre el propio elemento, eso lo dejaré para el final, que también nos muestre información de la propia lista. Entonces ya con eso sabremos manejar las listas bastante aceptablemente, creo yo. Bueno, pues vamos a continuar. A ver cómo metemos ese botón en el row 1 de nuestra interfaz. Bueno, pues nos vamos al código SAMMEL, y a continuación de la lista, es decir, aquí tenemos el listbox que se abre, pues después, porque esto evidentemente el botón está fuera del listbox, creamos nuestro botón. Así que, button, y ahora ¿qué hay que indicarle? Hay que indicarle el grid row donde se encuentra. Tener en cuenta que, subo un momento hacia arriba, esto, lo primero que hemos hecho, la lista está en el row 0, que sería este de aquí, el que coge el espacio que le sobre. Ahora tengo que meter el botón en este row. Así que, vámonos hacia abajo, button, grid, punto, row, igual a 1. Y aunque después vamos a agregar más cosas a este botón, porque quiero que responda a eventos, vamos a dejarlo de momento así, guardamos cambios, y comprobemos que efectivamente nos ha incluido un botón en esa zona inferior. Ejecuto la aplicación, y aquí tenemos un enorme botón. No lo quería tan grande, pero bueno, me sirve perfectamente. ¿Cómo hacemos que aparezca un texto sobre el botón? Eso lo conseguimos entre la etiqueta button que se abre y la etiqueta button que se cierra, pues poniendo, por ejemplo, dale, o algo así, ¿no? Guardo, ejecuto, y ese botón tendrá texto, que pondrá dale. Ahí está, ¿no? Bien. Se trata ahora de, si selecciono un elemento de ese list box y pulso el botón de dale, que salga información de ese elemento que he pulsado, ¿no? Para así aprender a hacer el binding, el enlazado, etc. Y el desencadenante del evento. ¿Cómo hacemos eso? Hay que decirle a este botón que debe responder al evento click. Eso es fácil. Lo hemos visto también anteriormente en el curso, ¿no? Si aquí nosotros, dentro de la etiqueta de apertura button, le indicamos click, pues fíjate que en Visual Studio sale un asistente que me dice nuevo controlador de evento. Bueno, pues si con la tecla tabulador seleccionamos nuevo controlador de evento, Visual Studio nos crea ya el evento button click. Si ahora nos vamos al código CISAR, observaremos cómo nos ha creado automáticamente un método que responde a ese evento. Es decir, que es llamado cuando nosotros hacemos click en el botón con sus parámetros, su nombre, etc. Bien. Pues es dentro de este método donde tenemos que programar el código CISAR necesario para que nos muestre información del ítem seleccionado en la lista. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, con una de las instrucciones que ya hemos visto muchas veces para crear ventanas emergentes, que es MessageBox. Así que dentro de este método, messageBox.show. ¿Y qué es lo que nos tiene que mostrar? Bueno, pues abrimos paréntesis, nos tiene que mostrar la información del ítem seleccionado. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Abrimos otra vez paréntesis dentro del método show y aquí le indicamos el nombre de el listBlock que he definido en el código SAML, simplemente para capturar cuál es el elemento que el usuario ha seleccionado con el ratón. Es decir, aquí le decimos lista poblaciones.selectedItem, es decir, el elemento seleccionado en la lista de poblaciones que es un objeto de tipo poblaciones. Bueno, pues de ese objeto de tipo poblaciones que me has seleccionado en la lista, me tienes que mostrar su nombre. Es decir, población 1. Que para eso están las propiedades. Esto lo vamos a concatenar con un pequeño espacio en blanco, que a su vez lo concatenamos. Voy a la siguiente línea, abajo, para que no salga todo en una línea enorme. Y como va a ser muy parecido el código, voy a ver si no me equivoco. Esto es para escribir menos. Selecciono todo este elemento de población 1, incluso con la concatenación de las comillas e incluso con el más. A ver si no me equivoco. Pues todo esto lo copio. A ver si el querer ahorrar mi escritura, luego me va a salir caro. Aquí, pues me tienes que seleccionar el ítem, pero en este caso quiero ver no la población, sino la temperatura. Es decir, temperatura 1. Y aquí, pues para darle un poco de gracia a esto, vamos a poner grados centígrados en vez de un espacio en blanco, solamente. Bien. Y ahora esto me lo concatenas con la población 2. Vuelvo a pegar el texto. Es decir, población 2 con la temperatura de la población 2. Es decir, aquí que ponga temperatura 2. Eso es. Y aquí lo que sobraría ya, pues sería todo esto que estamos concatenando porque es el último elemento. Al menos de momento. Y aquí, pues punto y coma. Hecho todo esto, guardamos cambios. En el código C-SARP ejecutamos la aplicación. Y vamos a ver si efectivamente hace lo que queremos. Bueno, pues aquí tenemos nuestra interfaz gráfica. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este elemento. Y ahora, con el elemento seleccionado, pulsamos en el botón. Y al pulsar en el botón, tiene que salir la ventana emergente con la información de esa comparativa. Málaga 20 grados, Bilbao 7. Habría venido bien también agregar aquí el grados centígrados. Bueno, vamos a hacerlo. Pero esto ya son cuestiones menores. Es decir, aquí vamos a concatenar esto. Grados centígrados con la temperatura 2. Y ahora, pues, saldrá todo perfecto. Bueno, llegados a este punto, pues yo os pediría lo siguiente. Para que lo intentaseis hacer vosotros solos, tras una labor de investigación que deberéis hacer, ¿no? ¿Cómo hacer para que...? Bueno, esto funciona. Si yo selecciono el segundo elemento, por ejemplo, y pulso en el botón, pues me sale la información del segundo elemento. Pero yo quiero que al pulsar sobre el segundo elemento de la lista, salga la misma información que al pulsar sobre el botón. Es decir, un message box con la información del elemento sobre el que he pulsado. ¿Cómo haríamos eso? Pues eso os lo dejo para vosotros. Yo lo voy a desvelar en el siguiente vídeo, ¿no? Y también he visto por ahí algunas prácticas en las que, dentro de un list box, trabajan también con progress bar. Es decir, barras de progreso. Bien, pues, ¿cómo haríais para agregar una barra de progreso? Yo lo he visto por ahí. Si lo he visto yo, vosotros también podéis verlo, al que le apetezca hacer esto, ¿no? Una barra de progreso, al final de cada elemento de este list box, que nos muestre la diferencia de temperatura entre las dos poblaciones. Es como una especie de minigráfico, para que lo entendáis, ¿no? Por ejemplo, entre Madrid y Barcelona, en mi caso hay dos grados de temperatura, pues un progress bar que se rellene hasta el 2. Y de esta forma nos muestra la diferencia de temperatura que hay entre Madrid y Barcelona, que no es mucha en este caso, ¿no? Valencia-Alicante, yo tengo un grado de diferencia, pues un progress bar que se llene menos todavía, que se llene hasta el 1. Sin embargo, aquí hay 13 grados entre Málaga y Bilbao, pues tendré que crear un progress bar que se rellene bastante más. Pues, ¿cómo haríais estas dos cosas? Por un lado, que también se responda al evento click sobre el elemento, y por otro lado, que aparezca un progress bar. Luego también hay otra cosa, voy a ejecutar de nuevo la aplicación, a ver si podéis controlar esto con lo que sabéis ya. Si yo no selecciono ningún elemento y le doy al botón de Dale, pues el programa cae. Sale un error. Si le doy al botón y no selecciono elementos. Y fijaos la excepción que nos lanza. Bueno, pues a ver si también, con lo que sabéis hasta ahora, podéis controlar esto de alguna forma. Se puede hacer de muchas formas. Una de ellas es muy sencilla. Como digo, todo esto lo desvelaré en el próximo vídeo. Este de momento lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos, tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube, ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Que os vaya bien!